Está bien luchadito. Ya no hace falta que pase por la ducha, Bolo. La celebración. Ni que diga nada. Ni que diga nada. Lo conoces bien, Toni, el éxito de la conferradina. Sí, creo que ya no ha hecho una temporada como entrenador que ya confirma lo que venía apuntando. Y creo que ha sido injusto el trago final de temporada para ellos porque lo tenían incluso en la mano para luchar por el Pio. Ahí estaba en ese partido contra el D por el Toralín, se le vino abajo y esa depresión del 5 partidos...